Tenemos un invitado especial, es el candidato a la Diputación Federal del Distrito 5 del Frente Amplio por México, Pío Esquer, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, José, y saludo a Tomalvo Auditorio de Luz Noticias. Encantado de estar aquí, y muy agradecido por esta invitación. Ya pasó un mes de campaña, Pío, ¿cómo te ha ido? Bien, bien, pues ya estamos en la segunda parte de nuestra campaña, la segunda parte de tres partes de la campaña. Muy contento, la verdad, José, muy contento. La recepción ha sido, pues, impresionante, se puede decir, en los lugares donde he estado, donde suelo hacer mi campaña. Muy, muy contento, la verdad. Y estás haciendo la campaña, Distrito 5, Culiacán, prácticamente la ciudad. Distrito 5, Culiacán, la ciudad, exactamente. ¿Y cómo la has sentido, Pío, la ciudad? Pues mira, muy bien en todos los ámbitos, con diferentes necesidades, José, Culiacán, digo, el Distrito 5, que, pues, lo vuelvo a aclarar otra vez, no está por demás recordarle al auditorio. Es que la gente no sabe cuál es el Distrito 5, ni el 7. Que abarca de la avenida Álvaro Obregón hacia el aeropuerto, perdón, hacia Guaruto, digamos. Sí. Es el Distrito 5, lo que es oriente, perdón, lo que es oriente poniente. Y lo que es de norte a sur, mi límite en el sur es la costerita. Ajá. Y hacia el norte, pues, es Santa Fe y toda esa zona. No te toca la primavera, Pío. No toca la primavera, ahí da una curva, el Distrito 7, le toca a nuestro amigo Noé Heredia. Bueno, y eso, y es una ciudad, digo, es un tema casi prácticamente 97% urbano, José, pero con mucho contraste, la verdad. Tienes ahí, este, zonas con calles inclusive sin pavimentar. Sí. Y en otras zonas, pues, tienes servicios de primer nivel, ¿no? Entonces, hay que hacer una buena combinación y adaptación a todos los, a todos los diferentes requerimientos. Pero el ánimo en la calle es otro, José. Es otro, con el frente amplio, la verdad. Muy receptiva la gente en los cruceros, prácticamente, pues, todo el mundo nos abre la ventana. Sí, les están abriendo la ventana. Sí, les está abriendo. Yo te digo que por lo menos de 10 carros, 8, 9, nos abren la ventana. ¿Y qué te dicen, Pío? Pues, mira, entre otras cosas, aparte de que saquemos a Morena, este, nos dan muchos ánimos. Y ya los ubicamos y vamos por ustedes. Entonces, este, algunas, 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 una que otra petición también, de en cuanto a las zonas de ellos. Es una, es una, es un encuentro muy rápido, pero sí es suficiente para conectar. Sí, ¿estás sintiendo que hay un hartazgo del gobierno federal? Sin duda. Sí. Sin duda, de mucha mentira, de, pues, a la parte agrícola ni se diga. Y Culiacán, este, pues, mucha gente depende de la agricultura, este, o está relacionado con parte de la agricultura. Y está cansada la gente, lo notan también, se nota también en los comercios, como ya la derrame económica que no se dio en el 2023, motivo también el tema agrícola. No nomás agrícola, es el sector primario general, con la pesca y ganadería, pues, se está, se está resintiendo en los pequeños comercios también. Entonces, pues, esa es la gran diferencia en este, en este, en esta campaña del 2024. Muy bien. ¿Qué va a pasar con la agricultura en Sinaloa, Pío? Mira, se avecina, este, esta temporada se, 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 se avecina la tormenta perfecta, como se dice, ¿no? En realidad, ya traemos el tema de la sequía, José, tenemos, tenemos también, pues, ya venimos de un año muy golpeado. Recordemos que quedaron cuatro millones de toneladas fuera del, del precio de garantía. Sí. Finalmente se, se, se malbarataron, este, pues, nos quedamos, se quedó, esas cuatro millones de toneladas se quedaron sin, sin comprador, sin precio. Actualmente hay un inventario todavía en el estado que es peligroso porque ya estamos a mes y medio de empezar a, a la, la próxima cosecha de maíz. Y, y bueno, pues, tiene un, hay un tema ahí también de, de incertidumbre todavía del comprador, de precio, etcétera. Entonces, habrá que enfocarse y hacer un plan emergente inmediato para la agricultura a nivel federal. Ojalá el gobernador, este, está en eso y ojalá y se cumpla porque sí va a ser una catástrofe si no se hace algo con el tema, con el tema agrícola y especialmente el maíz. ¿Qué se puede hacer, Pío? A ver, tú le entiendes a la agricultura. ¿Cuál es la solución? De forma inmediata, yo te diría, porque las soluciones hay unas de fondo y otras de, 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 de corto plazo. De cortísimo plazo restablecer el mecanismo que tuvimos que hacer acerca. Acerca precisamente era un rol que jugaba el gobierno, la parte que correspondía a la Secretaría de Agricultura, donde nos, eso, nos, nos reunía a los pequeños, medianos y, 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 y grandes agricultores con los comerciales, con los grandes compradores. Entonces, ahí nos poníamos de acuerdo ya en un volumen de toneladas, nos poníamos de acuerdo también en las bases que le decíamos, la base es lo que es el precio internacional y lo que, más lo que te va a costar el, el, el introducir el grano a las bodegas en México, en las diferentes regiones y se establecía también una especie de subsidio a las coberturas para que tú te, el precio que fijaran, pues tuvieras, tuvieras una certeza de que no va a bajar, no se va a demeritar más el precio, ¿no? Entonces, eso yo lo haría de inmediato, el, el, el comprador hoy, digo, perdón, el agricultor necesita hoy, hoy por hoy certidumbre, por lo menos cómo las va a colocar, a quién se las va a colocar y el precio que más que se va a fijar. Y lo otro, pues es completar el, 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 el costo del precio internacional que es bajo actualmente contra, contra el, el subsidio que se da al país con el que competimos, en este caso con los americanos, para lograr una especie de rentabilidad, una, perdón, una pequeña rentabilidad que nos permita, pues subsanar lo que sucedió el año pasado, liquidar los, los créditos que quedaron pendientes y un, y, y seguir para adelante con la, con la actividad, pues la actividad agrícola y de, de alimentos tiene que seguir en México, esa no tiene vuelta de hoja. Entonces, en forma inmediata es eso, o sea, implementar esto, que se resume en dos cosas, o sea, en certidumbre, que es lo que quiere el agricultor, y en rentabilidad. ¿Y por qué no se hace esto? Pues por falta de voluntad del gobierno federal. Se atendieron únicamente a los muy pequeños agricultores, que no está mal, la verdad que eso lo hemos defendido siempre, pero no se atiende a la agricultura comercial. Hay una confusión entre un apoyo a la pobreza y un apoyo al pequeño productor, o sea, la agricultura es una actividad, tú tienes que apoyar a la agricultura como tal, como actividad agrícola, y si vas a apoyar a los que producen maíz, pues tienes que apoyar a los que producen maíz, que son, pues es toda la población, no importa el tamaño que tengas, no importa las hectáreas que tengas para producir, se apoya a la actividad. Entonces, pues tiene que retomar el gobierno federal. Este gobierno prometió mucho, es más, yo creo que de los pocos gobiernos, yo escuchando en la campaña del actual presidente, pues habló muchísimo de la seguridad alimentaria, de la autosuficiencia alimentaria, como ningún candidato lo había hecho, por lo menos de los que me han tocado a mí, y bueno, pues ahora importamos más que nunca del extranjero porque no estamos produciendo por falta de incentivos y por habernos quitado los apoyos. Entonces, pues hay que retomar esto, y urge, la verdad, urge hacer un planteamiento totalmente diferente al que está sucediendo ahorita en cuanto a políticas públicas en el campo, tanto en la comercialización como en la producción, eso es lo que es urgente. Muy bien, estamos hablando con Pío Esquer, candidato al Distrito 5 por Fuerza y Corazón por México, preguntarte, Pío, cada uno de los candidatos, pues trae su estrategia de campaña, y empezaron a dividir, ¿no?, que en el primer mes me voy a dedicar a esto, el segundo mes a esto y al tercer mes a esto. Estamos en el segundo mes, ¿a qué le vas a meter más fuerza? Sí, yo estoy ahorita, bueno, el primer mes me dediqué más bien a lo que es conocimiento, ¿no?, a que me conocieran. Parte de este mes también no es suficiente un mes para que tengas ya, donde tú quisieras, en todos los sectores que quisieras abarcar para que te conozcan. Estamos utilizando, pues, todos los medios, ¿no?, que se pueden, tanto la presencia física, la presencia de cruceros, la presencia de atención a negocios, la presencia en las casas, en los domicilios, redes sociales, medios como el tuyo, la radio, pero también ya viene una etapa de posicionamiento en mi campaña, y ya, pues, al final es la estrategia de fortalecimiento. Preguntarte propuestas, Pío, la más fuerte que tengas, que tú digas, esta va a ser mi estandarte. Mira, mi estandarte, pues, tiene que ser la propuesta agrícola, rescatar el campo. La gente me identifica plenamente como agricultor. Ellos saben, entienden que nos urge en Sinaloa, nos urge un diputado federal que le entienda a la agricultura, que la sepa defender y que tenga, pues, la libertad también en la condición de poder defender y atender precisamente lo que se requiere. No es mi única bandera, pero esa es la bandera principal y es como me ubica la gente y la gente con la que platico está de acuerdo. Es un hecho, José, si a la agricultura le va bien en el Estado, nos va bien a todos. Si a la agricultura le va bien, nos va bien a todos en el Estado, a todos los sinaloenses. Entonces, básicamente, tengo ese estandarte, si me preguntas, como estandarte. Pero, obviamente, pues, las necesidades son, pues, hay de todo, ¿no? Hay temas de, muchos temas de servicios públicos, muchos temas también de, bueno, los temas de servicios públicos, pues, son desde pavimentación hasta bacheo, este, transporte público, que la gente quiere más cercano al transporte público, sobre todo en las zonas donde tienen más problemas de violencia. El problema de seguridad es impresionante, lo que ha crecido. La gente realmente quiere andar, este, estar, vivir sin miedo. Y, bueno, pues, ahí hay mucho que hacer también en ese tema. Un tema importante también son los parques. Los parques, José, digo, como todo el mundo lo sabemos, este, es un tema muy radical. Si un parque está bien mantenido, cumple con sus necesidades, este, que requiere la comunidad, es un gran, es un gran oxígeno para la pequeña comunidad. Pero si no está bien atendido, si se deja caer, es totalmente lo contrario. Se vuelve un tema muy complicado de perdición y de vicios y demás. Entonces, yo creo que la parte de los parques es muy importante. Y, bueno, pues, el legislador lo que tiene es, más bien, es, no maneja chequera, pero sí puede gestionar. Sí, es lo que comentaba, veo algunos candidatos que andan prometiendo que vamos a pavimentar calles federales, diputados y candidatos a senadores. No. Les vamos a remodelar el mercado de tal lado. Este, le vamos a poner, este, pavimentación. No, no. Pero el legislador, pues, no. No, no, a la gente hay que hablarle con la verdad. No pavimenta. No, no, por supuesto que no. Esas decisiones, finalmente, las tienen los alcaldes. Ajá. Este, y lo que sí puede influir mucho uno, pues, para empezar, pues, puedes influir a la hora que tú autorizas y analizas el presupuesto federal. Sí. Pues, tú vas a ver los renglones, lo que va, y te fijas en tu estado, ¿no? ¿Qué va a pasar en nuestro estado? Si ves el renglón de agricultura, por decirlo con un ejemplo. Oye, pues, aquí no están incluyendo esto que le corresponde, que le deberían porque es un estado agrícola, etcétera. Si ves que en temas de salud también le vas a afectar al estado. Ahí, pues, y desde ahí puedes, sí, opinar y analizar y defender. Ahí hay mucho que hacer. Pero una vez ya que se asigna, que se designan los recursos, pues, ya le corresponde al presidente municipal. Bueno, primeramente, pues, el gobernador y luego los alcaldes. Sí puedes influir, debes influir en los alcaldes como gestor y, pues, traer lo que se pueda traer de más en el presupuesto federal, pues, bienvenido. Tú te vuelves en un gran gestor. Pienso también te poner una oficina aquí de gestión, por supuesto, en caso de que me favorezca, que es lo más seguro, que me favorezca la votación para ser diputado federal. Y, bueno, esa es la forma de tener contacto con la gente, que es lo que más le interesa a la gente. La gente, te voy a decir, en resumen, lo que más te pide es, si gana, no me abandone, así te dice. Regrese. Regrese. Regrese a la colonia, le dice. En todos los domicilios. Yo creo que el 95% de los domicilios te dice, nomás vienen a esta época y si ganan, se olvidan de nosotros. Y en los carros, en los automóviles también. Ese es impresionante, ¿eh? Entonces, pues, lo número uno que tenemos que reconsiderar es eso. Es no perder el contacto con la gente. Y esa es mi gran, entre otras cosas, mi gran promesa de campaña. No perder contacto. Oye, Pío, pero dicen que va a haber plan C. ¿Cómo ves? Pues yo no la daría por hecho. ¿No va a haber plan C? No, no, no debe haber plan C. No se debe dar. ¿Sí gana la mayoría en el Congreso, el Frente Amplio? El Frente Amplio, bueno, está por... Mira, ahí acaban de publicar, de hecho, una encuesta, pero ya sabemos que no todas las encuestas donde, inclusive, ya hay un tema de la posibilidad de que se pierda, no nomás la relativa, sino también la absoluta. Entonces, sí. Entonces, el plan C no se va a dar. Eso sí, tengo toda la confianza en eso. Y bueno, pues vamos a pasar ya a un tema mucho más democrático, de que ya nos veníamos acostumbrando, afortunadamente. ¿Dónde vas a andar el día de hoy, Pío? Bueno, ahorita voy aquí a Arjona y la otra calle que se me... Arjona y Milenio, ahí tengo un crucero. Después tengo ya visita a una empresa privada, ya con... ahí no se me permite decir el nombre, pero ya para platicar con los empleados funcionarios y empleados de esa empresa. Más tarde voy a la Asociación de Agricultores a otros temas que tengo yo ya para enriquecer un estudio que estoy haciendo, un proyecto que estoy haciendo agrícola precisamente para el Estado. Y en la tarde, pues, visitas a colonias también. ¿Sí te están abriendo la puerta en las casas, Pío? Sí me están abriendo la puerta. No, no, son diferentes las zonas, pero sí, sí me la están abriendo. Con mucho gusto, la verdad. Muy bien. Pues, Pío, es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Luz Noticias. Pío, es que es el candidato al Distrito 5 por Fuerza y Corazón por México. Vamos a estarte dando seguimiento a la campaña. Así que aquí puedes caer en una sección que tenemos que se llama El Quién es Quién de las elecciones 2024. El que se equivoque, ahí aparece, Pío. Bueno, pues, puesto. Y el que haga las cosas bien también aparece. También aparece. Bueno, pues, aquí hay de todo. Bueno, pues, José, muchísimas gracias. Un saludo a tu amable auditorio y, pues, encantado de esta invitación. Muchas gracias. Gracias. Es el Pío Esquer, candidato al Distrito 5 por Fuerza y Corazón por México.